¡Hey! ¡Hola! Soy Rubén Sin Limón y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Estos últimos años el Perú ha atravesado muchos problemas políticos y lamentablemente todo por culpa de la corrupción. El cine no suele retratar estos temas, pero hay películas que sí se atreven a llevar el tema de la corrupción hasta la pantalla grande. Por eso hoy hablaremos de 10 curiosidades de la última película peruana, Casos Complejos. ¡Suscríbete al canal! Casos Complejos es la última película peruana del director trujillano Omar Forero. La película fue grabada en el Departamento de la Libertad con actores naturales y un equipo técnico en su mayor parte del norte del Perú. Esta película es de intriga policial y está ambientada en el norte del país, donde un valeroso fiscal debe enfrentar a las bandas criminales que vienen atemorizando a toda la ciudad, poniendo su vida y la de su familia en juego. ¡Ah! ¡Qué hermosa historia! Esta película ganó el Premio del Cine del Mañana del Ministerio de Cultura y ha participado en el Festival de Cine de Guadalajara y el Festival del Cine Internacional de Buenos Aires. ¡Alucinante! El director Omar Forero reveló que para el guión de esta película se inspiró en el arduo trabajo del fiscal trujillano Willan Rabanal contra la delincuencia en el norte del Perú. Esta película está producida por Cine de Barrio, productora responsable de la película Chicama, la primera película trujillana en ganar cinco premios en el Festival de Cine de Lima, que también la dirige Omar Forero. La película originalmente fue estrenada el 7 de agosto y fue presentada como candidata a la categoría Película de Ficción en el Festival de Cine de Lima. El director de la película Omar Forero ha revelado que suena inspirar sus trabajos en los estilos del director francés Robert Brisson y del director japonés Yasuhiro Ozu. ¿Te esperabas esa? En un inicio la banda sonora de la película iba a estar compuesta por melodías de Beethoven, pero el director tuvo problemas con los derechos de autor así que tuvo que componer su propia melodía y lo hizo junto al trujillano Lucho Barrera. Si bien la película se estrenó en el 2018, el guión ya estaba listo desde el 2015 y no fue hasta el 2017, después de que el director ganara el premio Dafo, que se pudo iniciar con el rodaje de la película. Casos complejos se estrena este 14 de noviembre a nivel nacional. Están dando vuelta en uno. Yo ya les he dicho que ustedes mismos hacen su carrera. Doctor, ¿ustedes están pasando de la raya? Lo importante es evitar que esto se convierta en un sitio miserable, porque si no nosotros mismos nos volvemos miserables. Si quieres que siga buscando los datos más curiosos de las películas o quieres que hable de algún otro tema en especial, puedes dejarlo acá abajo en los comentarios. A sacar el video de hoy, te espero que te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte haciendo clic en el botón en la parte inferior. No olvides activar la campanita para que te puedas notificar cada vez que hay un nuevo video. Te invito a seguirme en Facebook e Instagram como Renzo Limón. Todas mis redes sociales están acá abajo en la descripción. Yo soy Renzo Limón y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.